Está saliendo el arquero Estiabón, el polaco. Y repito Bruno, lo que le dije a Mosa en la nota, si Nacional gana hoy, cobra 300.000 dólares y salva el pasaje. Claro, porque los equipos cobran 300.000 dólares por victoria. Por victoria en Copa Libertadores. Muy bien. ¿Usted lo cobra por presencia? Yo, cada 10, una. Cada 10, una. Bueno, muy bien. Acá la pelota afuera, al lateral para Nacional, frente al área de Metropolitano, repone el equipo Tricolor. Y usted le reponga su repuesto original en Yaguarón, importación de distribuidor oficial Chevrolet. Lo va haciendo Cándido, Cándido para Cigliotti, Cigliotti para Cándido. Se viene Nacional, atacando el equipo Tricolor, va para Cigliotti. Remata el arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Cigliotti! ¡Cigliotti, el argentino! El argentino, Emanuel Cigliotti. La pelota vino por el costado izquierdo. Sorprendió a todos. Esquiabó en el arquero. Fue el que más se sorprendió. Quedó clavado en el arco. Quedó clavado contra el piso. Apenas se pudo mirar la pelota. Apenas se pudo reaccionar cuando Cigliotti le pegó 25 metros. Remató derecha. La pelota arrosó en un hombre. Se levantó media altura contra el vertical derecho. El arquero quedó parado. Y Nacional, cuando no pasaba nada en el partido, pasa a ganar por la Copa Libertadores de América. Anota su primer gol en esta temporada en el torreo continental. Nacional, Nacional 1, Metropolitano 0. Apareció el argentino, Emanuel Cigliotti. La importancia de jugar con un centro delantero. Por más que la pelota no le llegaba dentro del área, él salió a buscarla y a fabricar su propio gol. Le pegó de afuera, contó con la fortuna del desvío en el zaguero. Quien descolocó al sorprendido guardameta Schiagone. En el partido pasaba muy poco, si me apuran. Tenía un poco más el balón. El equipo local es armado. Muy buena noticia para el elenco de Nacional. Cigliotti, con el arco entre ceja y ceja, se pone en ventaja Nacional. Ojalá que sirva para que se suelte el equipo de Gutiérrez. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Qué patada tan fuerte! El jugador necesita Siso por placas de 600 en todas sus variables. Winsengistumundo con Trujeló, Montevideo, Maldorado y El Pinar. Ya estamos a jueves, a miércoles, ¿no? Acá va jugando el peloto. Estamos miércoles, arrancamos allá. Acá viene Noguera. Acá va jugando por la derecha. Va entregando Noguera, Noguera para Teresa. Se viene Teresa, marcan córner. Córner, tiro de esquina para Nacional. Y va a empujar el equipo tricolor a lo que salga en el área. Seis minutos más, gracias, hasta los 51 vamos. Va a levantarse la bala, punta derecha. Nacional busca en esta pelota quieta, en este córner la victoria. Está subiendo y poniendo las torres en el área. Vendrá el envío desde el costado derecho. Va a pitar el árbitro, le va a pegar, se va a la punta derecha. Tribuna América contra Amsterdam tomando como referencia el estadio. Viene el centro, segundo palo. Cabezazo de Montevideo, rebotó. ¡Está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional! ¡De Nacional apareció Francisco Ginella en la hora, en la agonía, cuando se muere el partido! Cuando Nacional se le apagaban las luces, cuando el equipo tricolor no tenía fútbol en la cancha. Fue a corazón, fue mucho más con empuje, con gana. Fue a presionar la pelota a Montiel en el segundo palo. La metió de cabeza al medio. Despejaron a medias. Despejaron a medias. Y después del rebote, Ginella, de volea, de zurda. Se llena el empeine. La pelota entró a media altura. Contra el palo derecho entre el medio del arco y el vertical derecho. Y Nacional va a ganar un partido por la Copa Libertadores, que debió ganar mucho antes. Nacional 2. Metropolitano 1. Apareció Francisco Ginella. Sufriendo, agónico en el último suspiro. El 17, salva la desgracia porque el empate era eso. Pancho Ginella le pegó de zurda. Notable definición. Y por arriba y de pelota quieta lo termina ganando Nacional. Que no jugó bien. Que no tenía sumamente en respecho el partido frente a un elenco muy, pero muy mediocre. Muy limitado como el Metropolitanos. Nacional encuentra el desahogo. Una victoria que era indispensable en el comienzo de la Copa Libertadores. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!